Versión He buscado mis sueños, deseando tenerte No encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos, en cada rincón de la calle El silencio da la de ti, es que solo hay tanto espacio Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte, a más nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Solo por curiosidad, te tengo que preguntar Te lo dejo, te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar No Perdona pero tengo mis motivos No, no, no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo aficionado Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo no lo apreté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo presté Lo más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo presté Te entregué todo mi amor y no quieres devolver ¡Suscríbete al canal!